Mi amor por la danza empezó hace más de 30 años, cuando tenía 6 años de edad mi abuela María de Jesús me incentivó y al ver como esas habilidades y condiciones físicas que yo tenía, decidió incluirme en las clases de la gobernación de Luila, en el Instituto de Cultura. Allí empezó mi carrera como bailarina, como estudiante de danza. Valerine nació, va a ser ya casi 9 años, la cual fue creada gracias a la motivación de mi madre. Al terminar la universidad, ella me incentivó para que obviamente creara empresa y que empezáramos a trabajar por la cultura aquí en nuestro departamento de Luila. En Valerine formamos a niños, jóvenes y adultos. Tenemos en este momento grupos conformados de acuerdo a la edad. La Cámara de Comercio ha sido un apoyo porque han sido patrocinadores de eventos que con Valerine hemos logrado desarrollar a nivel nacional e internacional. Han hecho ese aporte para que obviamente la cultura y el departamento puedan seguir visualizándose y creciendo en el ámbito cultural. Además de eso, nos brinda esa oportunidad de tener una empresa conformada con todos los parámetros y obviamente con todo lo que se requiere para poder hacerse creíble ante la sociedad y así poder tener muy buenos clientes y crecer como empresarios. Quiero hacerles una invitación muy especial para que se vinculen a nuestros procesos de formación en danza, en ballet clásico, danza contemporánea, jazz.